Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida, honrar la vida. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Va a definir el próximo gobierno de los cuatro años que siguen para Argentina. Y bueno, estamos sobre el final de la campaña y la verdad que vemos algunas propagandas que tienden a captar nuestro voto que nos preocupan en el modo en que están formuladas. Nos preocupan cosas bastante esenciales, como puede ser confundir un derecho con un plan social, por ejemplo. Hoy hemos invitado para dialogar sobre estos temas a Raquel Castronovo. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, Elia. Un gusto que vengas. Muchas gracias. Raquel Castronovo es asistente social. Sí, de las viejas. Eso ha cambiado. Asistente social, magíster en trabajo social, directora de la maestría de políticas sociales de la UBA, docente de grado y posgrado, investigadora de la UBA, docente de 30 años. Sí. ¿Cómo nace tu vocación por el trabajo social? ¿Cómo y cuándo? Bueno, nace en mi adolescencia. Yo vivía en Tandil en esa época y me movilizaban los sufrimientos de algunos grupos sociales. Había un barrio muy modesto llamado Villa Irres, en Tandil, y yo, un poco cercano a la militaria juvenil católica, que después abandoné, por cierto, me acercaba y hacía algunas tareas barriales y al poco tiempo elegí mi carrera universitaria y vine a Buenos Aires a estudiar y decidí que era esa mi vocación. No fue fácil, porque estaba en un momento de grandes rupturas en trabajo social. En la década del 60 estaba ocurriendo una revisión crítica muy profunda y yo hice en paralelo como dos carreras diferentes. La formal que hacía en la facultad, que no me satisfacía, porque era una carrera que me preparaba para ejercer, formar parte de una política de control social hacia los pobres. Y al mismo tiempo, en grupos de estudio y en actividades fuera de la facultad, me fui acercando a lo que después se llamó el movimiento de reconceptualización, que presentaba una visión diferente del trabajo social, una visión más comprometida con lo que eran los movimientos políticos en ese momento, la búsqueda de la liberación de América Latina, la ruptura de la dependencia, la organización de los sectores populares, nacionales. Leíamos mucho a Freire, por ejemplo, y se fue gestando dentro mío una visión diferente del trabajo social, que no se reconocía en esa visión formal tradicional, que me hizo alejarme de la profesión unos años, donde yo estaba en crisis conmigo misma, hasta que me di cuenta que podía hacer ese cambio interno y formarme nuevamente, digamos, llevar adelante una profesión del trabajo social que no fuera esa comprometida con el conservadurismo, sino que fuera coherente con mi visión de liberación, de independencia política y económica, etc. Esa, al principio decía, bueno, sos asistente social, porque hubo un cambio, digamos, incluso la ley es bastante reciente, que reconoce y define el rol del trabajador social. O sea, ¿se corresponde ese cambio de asistente social en cuanto a concepto con trabajo social o no? En realidad es más bien una concordancia cronológica, pero no tiene un... Ser trabajadores sociales, podríamos decir que hay trabajadores sociales por todas partes que no necesariamente salen de las aulas de la facultad. No es la mejor denominación, pero bueno, ocurrió concordantemente con estos cambios en la concepción del trabajo social, así que nos identificamos con esa denominación justamente porque nos identificamos con esta visión de mayor compromiso con los sectores populares, de mayor compromiso con un proyecto de liberación, etc. Vos sabés que, bueno, nosotros tuvimos el otro día una charla bastante larga y de ahí yo fui tomando, digamos, algunos conceptos que me interesaban a la hora de hablar de las políticas sociales, las políticas de inclusión. Vos hablabas de, en lugar de políticas universales, políticas universalizantes, ¿no? Y relacionándolo un poco con esta pequeña introducción que hacíamos, que genuinamente me preocupa, digamos, que candidatos a presidente todavía hablen de las políticas sociales, de los derechos como planes. Y, bueno, me gustaría que pudieras desarrollar un poco ese concepto. En realidad es un concepto acuñado recientemente porque yo no encontraba una denominación para diferenciar las políticas que no son las políticas universales tradicionales, propias del Estado del Bienestar, y tampoco son las políticas focalizadas del neoliberalismo. Son políticas que, con mucha inteligencia además, tienen propósitos diferenciados para dirigirlos a sectores sociales que no alcanzarían, si no fueran mediante esas políticas, el acceso universal a derechos. Es decir, son políticas que tienden a generar condiciones de acceso universal distintas porque los chicos que no tienen internet en su casa, por ejemplo, necesitan sí o sí tener internet en la escuela para estar algún día en condiciones de resolver la brecha digital, igual que niños que tienen acceso a internet en su casa. Entonces, el que tiene acceso a internet en su casa no necesita una educación que le garantice el internet. Pero un chico que no tiene en su casa sí necesita que la escuela se lo provea. Eso es una política universalizante. Pero además, como se ubica uno en la sociedad, parece que no se tuviera en cuenta que alguna vez podría el que sí tiene acceso en su casa, en algún momento, por distintos motivos, dejar de tenerlo. Entonces, si es un derecho con esa característica, digamos, que tiende a que todos tengan esa base de igualdad, yo si en algún momento, yo estoy muy bien, no tengo ningún problema, no me falta nada, pero en algún momento se me puede caer el techo encima de mi casa y paso a una situación donde no tengo acceso a derechos, si no hay una política, digamos, que yo pueda reclamar ese instrumento que me dé el acceso a derechos, estamos listos. Que me parece que esa es... A ver, yo tengo problemas con la degradación que hay, además de la distorsión en esto de un plan, entonces hace falta un puntero, no van a necesitar punteros, pero los instrumentos que posibilitan el ejercicio de los derechos no es a través de punteros, es una distorsión muy grande, hay mucha mala fe también, ¿no? Entonces, me preocupa porque la sociedad además se pone en un lugar, pues dice, ¿cómo? Claro, entonces son privilegios, esa es la otra palabra, Raquel, los privilegios. Después dijiste una palabrita que para mí es la llave secreta para comprender esto, que es igualdad. La posibilidad de construir un modelo de sociedad más igualitario, y no estoy hablando de igual, sino de un poco más igual, es verdaderamente el propósito, la meta final que rige todo este razonamiento en el que estamos vos y yo en este momento, porque un modelo de sociedad igualitario donde todos tengamos los mismos derechos, y no estoy hablando de la igualdad en términos económicos, pero sí de igualdad en el acceso a los derechos y del ejercicio efectivo de los derechos, es la única garantía de una convivencia armónica y pacífica. Solamente en una sociedad donde todos estemos incluidos, va a ser garantía de un proyecto donde cada uno tenga las oportunidades para desarrollarse plenamente, donde cada uno pueda tener un futuro, además de un presente. En ese sentido, todo lo que se pueda trabajar para que cada uno de los ciudadanos comprenda que sus derechos van a estar a buen resguardo, si los demás también los tienen resguardados, ese es el propósito fundamental que tenemos que encarar en términos de revolución cultural, es decir, poder hacer que cada uno comprenda que va a estar mejor y que va a tener garantizados sus derechos si todos los tienen de igual manera. Y en ese sentido, la diferencia entre un derecho y un plan es justamente que un plan es coyuntural, un plan es una acción puntual del Estado cuando una persona está en una situación de necesidad o carencia. Un derecho es algo inherente a la persona, que traemos con nosotros en el momento en que nacemos, en una sociedad democrática, pero que el orden social en algunos casos nos impide ejercer. No es que el derecho se nos ha dado ahora, sino que se ha reconocido que estaba conculcado, que estaba impedido y se nos reconoce el derecho a ejercerlo. Esa es la cuestión. Entonces, lo que estamos pensando en términos de acciones del Estado son simplemente la remoción de esos obstáculos para ejercer los derechos que todos tenemos en igualdad de condiciones y que todos debemos reconocer en los otros, porque ninguno puede tener sus derechos. Ese es el tema, ¿no? Claro. ¿Dónde están mis derechos humanos? Nos dicen aquellos que les molesta que otros accedan a la efectivización de derechos, porque los derechos son inherentes a lo humano. A nadie les da, ¿no? Les da o les quita, ¿no? Lo que hay es una obstrucción para el acceso. Y entonces, ese reclamo, ¿no? Es raro, incomprensible de la sociedad. Hablábamos también de la necesidad de que la misma política pública que va previendo, ¿no?, como instrumentos para que los derechos se efectivicen para todos. Si esa misma política pública no debería, o a lo mejor lo prevé y yo no lo veo, como concientizar la llegada a toda la sociedad, porque además son derechos para todos, como hablábamos al inicio. Creo que hay una política pública orientada a lograr el cambio cultural necesario para que el conjunto de la sociedad vea con claridad este modelo de sociedad más igualitaria donde todos estamos adentro, incluidos. Lo que ocurre es que hay una inmediatez en la política social que provoca cambios objetivos, contundentes. Por ejemplo, no es lo mismo vivir con la Asignación Universal por Hijo que vivir sin la asignación. Hay cambios concretos, objetivos e inmediatos que la política pública genera, pero el cambio cultural que hace que el conjunto de la sociedad comprenda el hecho que ha ocurrido y comprenda la trascendencia y comprenda la significación de la Asignación Universal por Hijo demora mucho más tiempo que el acto concreto de que una persona pueda tener una tarjeta y pasar a cobrar. El cambio cultural, hay algunos cientistas sociales que dicen que lleva cinco décadas, hay mucho para trabajar, porque estamos en presencia de una propuesta de una sociedad que no solamente es inclusiva, sino que es una sociedad más justa, donde los beneficios se distribuyan más equitativamente. Y aunque nos cueste creerlo, hay mucha gente a la que eso no le gusta. No. Bueno, hay un individualismo muy fuerte, ¿no? Sí. Tiene que ver con esto y también se corresponde con un modelo neoliberal que lo instaló a rajatablas, ¿no? Donde algunos piensan que si tienen éxito es por sus propios méritos. Sí. Y si les va mal es porque la sociedad los perjudica, ¿no? En realidad no hay tal cosa, nadie se realiza solo, en ninguna sociedad. Así es, así es. Y si nos va bien es porque el conjunto nos da las oportunidades. En cuanto, hablando de esta reacción de la sociedad, el sistema de seguridad social, que me parece impresionante cómo se ha concebido en estos años, escuchaba hace unos pocos días una señora discutiendo en un supermercado donde yo estaba, de lo injusto que le resultaba, pero lo decía así de alma, lo injusto que le resultaba que el que nunca aportó, ese cliché, ¿no? Que el que nunca aportó también tuviera derecho a una jubilación y entonces lo que es mío va para otros. Me parece que ahí tenés bastante para decir también, ¿no? Sí. Yo creo que todavía tenemos muchas dificultades para decir claramente que están en juego dos modelos de sistema de seguridad social. Un modelo basado en el ahorro individual, hablando en términos previsionales, ¿no? En el ahorro individual, como podía ser el sistema de AFJP, donde cada uno iba juntando en una cajita, en una alcancía, sus aportes a las que, por supuesto, se le había que descontarle todo lo que le cobraban las administradoras para administrar ese dinero. Y algún día, cuando se hacía viejo, utilizaba esos ahorros con las ganancias que le hubieran dado, menos las comisiones, y lo administraba para vivir en esos años. Entonces, naturalmente, el que tenía un buen ingreso mientras era activo iba a tener un buen ingreso cuando era pasivo. Esta es una concepción individual de la seguridad social. Hay otra concepción que es solidaria, que es en la que nosotros estamos embarcados como país, pero que muy pocas veces se la dice con toda claridad. Un sistema de seguridad social solidario es aquel donde los activos aportan para que los mayores, los que ya no trabajan, puedan tener garantizada su supervivencia. Quiere decir que hay una intermediación del Estado que toma esos aportes de los pasivos y de los empleadores y suma su propio aporte como Estado y se construye un fondo que se utiliza para proteger los derechos a un ingreso digno de los jubilados o de los pensionados, o de las jubiladas y las pensionadas. Esto es una política de protección social. Es una política que reconoce los derechos de los mayores a tener asegurados un ingreso para vivir cuando ya no lo pueden conseguir trabajando. La concepción es totalmente diferente. No tiene que ver con lo que cada uno pudo ahorrar en su chanchito abajo del colchón, sino que tiene que ver con el derecho de todos. Porque un ama de casa, por ejemplo, no tuvo un ingreso monetario, pero ya está fuera de discusión en el mundo el valor económico de su trabajo doméstico. Y quiere decir que una señora que trabajó cuidando a la familia y cocinando para todos para que pudieran ir a trabajar no tiene derecho a una tranquilidad en su vejez por el hecho de que no aportó en términos monetarios. Por supuesto que eso está fuera de discusión. En el mundo está admitido que esto es así. Y eso vale para los trabajadores que estuvieron trabajando en negro, para los que estuvieron desocupados, para los que fueron contrapropistas y se ganaban un ingreso irregular y escaso a lo mejor, y no podían hacer el aporte. De manera que el Estado nos garantiza los derechos en un sistema solidario. Por eso no hay persona que no tenga derecho y no es injusto que alguien pueda cobrar una jubilación si tiene 70 años, aunque no haya aportado. Se nos va el tiempo, pero bueno, por un lado quería, no nos da el tiempo para hablar del libro que no tenemos, políticas sociales en debate y ahí queríamos preguntar sobre los ejes de ese debate. Si este otro, Reconstrucción de una experiencia, que lo trabajaste en coautoría con Adriana García, si nos hicieras una síntesis muy ajustadita del abordaje de este libro. Bueno, ese libro reconstruye una experiencia maravillosa desde varios puntos de vista. Voy a tratar de ser sintética. En el año 2005, el Ministerio de Desarrollo Social convocó a universidades nacionales para un proyecto de formación de posgrado, para la formación de especialistas en políticas que se desarrollaron en los territorios, en las comunidades. Tuvimos la suerte de ser elegidos y desde enero del 2006 hasta junio de este año tuvimos un convenio en la Universidad Nacional de Lanús con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el desarrollo de una carrera de posgrado, una carrera de especialización que tuvo dos valores fundamentales. Primero, que fue la demostración concreta de cómo se lleva adelante un proyecto armónicamente entre una universidad pública y un organismo de gobierno. No es fácil, nos llevó mucho trabajo concreto de cogestión durante 10 años en los que nos faltaron conflictos, pero que los llevamos a buen término, felizmente. Con confianza mutua entre las dos instituciones. Y el otro valor maravilloso es que se desarrolló en cuatro sedes en el interior del país. generando un acceso, hacer un posgrado con beca y con viáticos y con apoyo económico para poder hacer las prácticas a profesionales de todas las provincias del país. Que de otro modo... Que no hubieran accedido. No hubieran accedido. Y no solamente esos profesionales no hubieran accedido, sino que sus localidades no hubieran tenido un experto en políticas sociales en su lugar. Raquel, el tiempo se nos fue. Muy agradecida. Ojalá te puedas venir otro día a seguir conversando sobre el otro libro. Sobre el otro. Sobre el otro libro. Y bueno, y sobre muchos temas más que son apasionantes. Con gusto. Y me parece que son absolutamente necesarios para nuestra comunidad. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Y nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir honrar la vida.